Uno de los videos que tiene más reproducciones en mi canal fue cuando hablé de este juguetito, el Elite Series 2 de Xbox y a partir de ese video nació la necesidad de hacer una comparativa con otro control que también está muy pro el Scoff Gaming que también tiene paletas traseras y compite bastante con el Elite Series 2 así que vamos con el logo y comenzamos Hola Perkins, me da mucho gusto saludarlos una vez más en otro video para mi canal esta vez como ya vieron vamos a hablar de controles sé que les gusta mucho que yo haga videos de controles han estado interactuando mucho con ellos en mi canal así que esta vez voy a hacer la comparativa entre dos de los mejores controles para jugar competitivo en Xbox la verdad es que también traje anteriormente uno de Playstation pero no veo tantas alternativas ni tan fáciles de conseguir en México, ni tan bien hechos, ni tan bien acabados, ni tan funcionales como los que hay para Xbox así que me voy a enfocar en estos dos vamos a hablar un poquito del diseño como siempre lo hacemos en este canal y después vamos a ir avanzando un poco más en definir cuál es el mejor control para tu consola Xbox nos encontramos ante dos formas de interpretar el juego competitivo muy distintas por su parte Xbox nos ofrece un producto de lo más premium dándonos sensaciones de calidad y lujo desde el packaging mientras que Scoff se mantiene un poco más equilibrado no lleva el packaging a otro nivel sin embargo si te hace sentir que estás comprando un control de mayor calidad a la de uno normal pero lo que realmente hace interesante estos controles es la posibilidad de presionar las paletas traseras mientras jugamos ambos llevan cuatro paletas traseras que funcionan muy bien y cuentan con recorte en los gatillos superiores para mejorar los tiempos de respuesta y ¡Suscríbete al canal! El Scoff llega en una caja de cartón, bastante difícil de abrir por cierto, acompañado de una llave que sirve para mapear los botones de forma electromagnética. Sí, como lo escuchaste, y la verdad es que esa llave ya la perdí. Y el Elite Series 2 viene con un maletín con un montón de accesorios, de los cuales ya hablé bastante en el video pasado, pero que básicamente te sirven para personalizar al máximo el control. Bueno amigos, pues como ya vieron, son dos propuestas muy distintas, que aunque parecen muy similares, la verdad es que son muy muy distintas, cada uno con su idea, cada uno interpreta de diferente forma esta parte competitiva del gaming. Y la verdad creo que en este sentido sí gana por mucho el Elite Series 2 sobre el Scoff, porque tiene más cosas, tiene más formas de configurarlo, de lo que ahorita voy a hablar, porque como ya hice el revisado completo, no me voy a meter al software, no los voy a mostrar. Si quieren ver todo sobre el software del Elite Series 2, les recomiendo que vean mi video que tengo haciendo el revisado completo. En este caso solamente les voy a mencionar que el Elite Series 2 se puede mapear por completo, se puede cambiar cosas como sensibilidad, como botones, paletas, puedes hacer muchísimas cosas. Tiene un maletincito que yo también se los mostré en el otro video, donde viene una llave para repararlo, para hacer un montón de cosas, y también los acabados que tiene, por ejemplo, la parte de las manos del grip es de goma, mientras que en el Scoff sí tiene un grip un poquito distinto, porque la marca Scoff como tal lo modifica para que sea un poco más cómodo, pero no deja de ser un control normal de Xbox, no es diferente a un control normal de Xbox, simplemente modificado por la parte trasera, y con este skin que yo escogí esta, pero que tú puedes escoger la que tú quieras desde su página, pues bueno, en este caso Scoff no nos ofrece tantos sistemas de personalización para poder ya modificar a nivel de juego los botones. Sí tenemos una llave que la verdad yo ya perdí, porque es muy difícil de usar, es un sistema electromagnético que ellos llaman, que voy a dejar aquí un ejemplo de cómo se hace de la página directamente de Scoff, que básicamente lo pones atrás y vas mapeando los botones, pero es muy muy incómodo, a mí no me gusta en lo personal, y aparte la llavecita esa ya la perdí, y no sé qué pasa cuando pides esta llave, seguramente tendrás que pedir otra y es un gasto. Sin embargo, pues esto es una comparativa, y les voy a platicar un poquito mis sensaciones ya en juego con cada uno de los controles, para que ustedes sepan si vale la pena gastar ese extra por el Elite Series 2, o si con un Scoff es suficiente para satisfacer todas sus necesidades. Así que en el tema, por ejemplo, de la sensibilidad de las paletas, en lo personal siento que son un poquito más precisas las del Elite Series, y no me refiero al apuntado, no me refiero a que vayas a apuntar más preciso con ese control, sino que yo siento que tienen un poquito más de resistencia, y eso me ayuda a mí en lo personal a controlar un poquito más la precisión, sin embargo las del Scoff Gaming, que lo tengo por aquí, son exactamente las mismas joysticks de un control normal, no te dan una resistencia mayor, no te dan una sensación de más premium, así que en la parte de la sensibilidad de los joysticks, yo definitivamente me voy por el Elite Series 2, de hecho aquí la constante es que yo voy a elegir el Elite Series 2, en el video pasado dije que es el mejor control que yo he visto para cualquier consola, pero yo sé que hay mucha gente que quiere comprar un Scoff, y quiere saber qué tantas diferencias hay con un Elite Series 2, así que los joysticks, pues que sepan que los del Scoff son los mismos que los de un control normal, no tienen diferencia, simplemente que le pusieron un relieve con la marca Scoff ahí, que no sé si se alcanza a notar, y nada más. En la parte de los demás botones, pues como ya saben, en el Elite Series 2 vamos a poder tener tres perfiles, y los vamos a poder activar o desactivar directamente desde un botón que tiene el control, mientras que en el Scoff vamos a tener los botones normales de cualquier otro control de Xbox, sin embargo la experiencia al presionar los botones es la misma en cualquiera de los dos, en ese sentido sí no veo diferencia, así que si a ustedes no les interesan los de los perfiles, y simplemente quieren utilizar las paletas traseras, el Scoff es su opción. Y bueno, otra cosa para resaltar es que si a ustedes les gusta mucho personalizar sus controles, en el Elite Series 2 va a ser un poco complicado porque es de goma, no se puede pintar ni se pueden hacer muchas cosas en él, sin embargo los de Scoff tú los puedes pedir ya con la skin que te guste, o lo puedes pedir blanco y tú hacer lo que tú quieras y tú eres de estos que son un poquito más creativos y que les gusta modificar sus consolas y hacer arte en sus controles, pues en este sí van a poder, en el case se pueden hacer muchas cosas, es de una textura como gomosa, la verdad es que me parece muy cómodo, y luego tiene una textura aquí atrás que también hace que el grip mejore y que no se resbale tanto en la mano como un control normal que son todos de plástico, y la verdad es que sí se resbalan bastante en la mano, así que por temas de personalización y de diseño sí gana Scoff porque en el Elite Series 2 no vamos a poder hacer mucho y tampoco hay muchas versiones, sé que hay una edición especial de Gears of War pero nada más, los demás que vamos a poder comprar son negros. Ya llegando a las conclusiones yo les diría que si quieren configurar mucho mucho su control tienen que ir por un Elite, ya sea el Series 1 o el Series 2, aunque la opción más viable es el Series 2, pero en el Series 1 también se pueden hacer muchas cosas y si lo único que quieren es tener paletas traseras para poder utilizar un poquito mejor los comandos al momento de jugar, pues un Scoff es suficiente solamente que sepan que lo van a tener que importar de Estados Unidos, que tarda aproximadamente unas 3 semanas a 4 semanas ahorita con la pandemia y que en general el control funciona bien, las paletas funcionan bien, son cómodas para una mano promedio, yo tengo la mano pequeña pero ya lo ha probado otro amigo con unas manos un poco más grandes y yo creo que están cómodas para cualquier mano promedio, no se pueden quitar como en el caso del Elite Series 2, así que están donde están y punto, no se les puede hacer nada, puedes mapearlo como les dije con una llavecita que yo ya no tengo pero ya vieron cómo se hace, así que esas son las conclusiones, dos propuestas muy distintas, una completamente personalizable y la otra que básicamente viene como viene y no puedes hacer mucho, pero los dos te sirven para subir tu nivel competitivo, los dos son muy buenos, los dos son productos premium y yo creo que cualquiera de los dos que elijas te vas a sentir muchísimo más cómodo que con el control normal de Xbox. También es importante mencionar que va a funcionar tanto con la generación de Xbox One como con la generación de Xbox Series X, cualquiera de los dos controles, no vas a tener ningún problema en ese sentido y también van a funcionar en PC como cualquier otro control de Xbox que conectes. Así que bueno amigos, pues esta es mi comparativa entre el Scoff Gaming y el Elite Series 2 de Xbox, dos controles muy muy pro, dos controles con un acabado muy padre y cada quien va a decidir cuál es el que le conviene más dependiendo de si quiere gastar un poquito más o si cree que no necesita esas cosas que nos ofrece el Elite Series 2. Yo voy a dejar por aquí abajo todas mis redes sociales para que me sigan, activen la campanita de mi canal, les agradezco mucho todo el apoyo que le dan y muchas gracias por verme, banda. ¡Gracias! 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 Gracias.